Chimba calle es una parroquia que recoge tradiciones y cultura, un punto de encuentro y de partida de la historia ecuatoriana y una localidad que significó para todos sus habitantes la unificación de la nación. Por concepto dicen que Chimba calle puede ser la calle trenzada o también que es la más aceptada ahora es la calle del frente. Se constituyó como la puerta de entrada al sur de Quito y se desarrolló como barrio a partir de la llegada del tren en 1908, aunque como parroquia ya existía. Con la llegada del tren empieza a desarrollarse en el sector una gran cantidad de industrias, tejidos, sombreros que hasta ahora existe, la creación de los molinos, que fueron fortaleciendo y desarrollando a la población de Chimba calle. También ha sido calificada por la historia y sus moradores como una parroquia obrera, debido al aporte sustancial del ferrocarril en la economía y la productividad textil que poseía esta zona de la capital. Nosotros nos dedicamos a hacer exactamente calidad y por lo tanto pues nosotros los sombreros exportamos hacia Europa y otros países más. Desde aquí, el general Eloy Alfaro y la revolución liberal dieron inicio a la modernización del país. Su estación de tren, el Teatro México, sus plazas, la iglesia, sus cinco esquinas, los molinos Royal y la fábrica de sombreros más antigua del país, la condicionan a esta parroquia como una de las más emblemáticas del Ecuador entero. ¡Gracias!